Después de recibir mi talismán de la buena suerte, yo gané 1.194 dólares en sólo tres semanas. El talismán de su suerte, cubierta con una gruesa capa de oro, le trae todo el poder de la pirámide y la suerte de sus sueños. Junto con el talismán de su suerte, usted recibirá completamente gratis una lectura personal basada en la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Esta lectura extensa le enseñará lo que dicen sus santos sobre su suerte, el amor y su éxito en la vida. Ninguna otra persona en el mundo recibirá la misma predicción que corresponde a usted. Para tener buena fortuna, pida el talismán de su suerte y recibirá gratis la lectura personal de sus astros. Llame gratis al 1-800-843-8300, 1-800-843-8300, repito, 1-800-843-8300.